¡Atención todos! ¡Es la hora del show! ¡Milla caparazón, tío! ¿Listo? Listo. ¡Ay, madre, ay, madre! ¡Chao! ¡Gatito! ¿Tranca, de qué vas? ¿Eh? ¿Eh? ¿Qué? ¿Dónde has metido mi super traje? ¡Escupes ahora mismo! ¡No! ¿Quieres decir que te caigo mal? Hasta siempre, compañero. Yo soy alegría. Esta es tristeza. Ese es ira. Esta es asco. Y ese es miedo. ¡Cuidado! ¡Venga, un abrazote! Tú también irás. ¡No me toques! ¡Escupes ahora mismo! ¡Escupes ahora mismo! ¡Vamos a $5,000,000 incentive package for Tarantino ¡To shoot the film in Denver! ¡Ah! ¡No es una bad idea! ¡Hey! ¡No! 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 Remember, keep it tuned for all the latest releases and I'll see you next time. Bye! ¡Bye. ¡Adiós ¡Adiós! Gracias.